Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vlog más aquí la Cris de edición, la Cris del futuro, me veréis luego también al final del vídeo porque estoy editando un vlog más que tiene cachitos de varios días y no tenía una intro así, digamos, decente así que aquí estoy haciendo la hora a último momento pero nada, el vlog de hoy veréis que es un poco random de esto de varios días varias cositas, he organizado un montón os hago un haul de papelería y de cuatro cositas que me he comprado para casa y sigo haciendo limpieza y reorganización, así que nada, espero que os guste y dentro vídeo Hola, hoy es martes día 10, son ahora las 5 de la tarde y me voy a poner a hacer aquí vídeos para el Christmas Hack a ver si puedo dejar varios preparados pero me acaba de llegar un señor paquete porque he hecho ya las últimas compras del año entre ellas tenía que pedir un par de cosas para casa que una de ellas es un regalo de Navidad adelantado que ahora os explicaré y luego tengo algunas cositas que me he pedido de Aliexpress y algunas chorraditas que he pecado, es un poco mi autorregalo de Navidad así que voy a enseñaros eso voy a empezar enseñándoos lo de casa esto es un básico que compro siempre a final de año es un calendario que es de los que cuelgo en la nevera es de la misma marca que lo compré el año pasado que son los de Eric porque me encantan estos que tienen quotes y este es muy bonito, el que tengo este año me ha gustado un montón así que me he pedido este y lo que más me gusta de este es que los días tienen un poco más de espacio son un poco más largos que el que tengo ahora así que podré escribirlo todo bien y esto lo tengo en la nevera y es lo que uso pues para organizarme tanto los trabajos como los días de médico como los planes que tengo a lo largo del mes y no sé, la cocina es un sitio donde al final siempre acabo yendo y veo siempre el calendario así que no se me olvida nada y me he cogido este que tiene todas estas quotes diferentes así que esto, bueno, esto era algo que necesitaba porque uso un montón así que ahora viene otra compra muy justificada con bueno, es que ya sabéis que he tenido bastantes dramas en este piso con el tema de la gotera, etc, etc, etc otro de los dramas que tengo es con la calefacción no tengo sistema de termostato en este piso, ¿vale? yo creo que el año pasado no hacía tanto frío yo no sé qué hacía o yo me he vuelto más friolera este año pero el año pasado me da igual ponía solo la calefacción unas horas y ya está y no la ponía casi nunca porque estaba bien en casa este año me estoy helando o sea, bueno, miradme como yo siempre voy, o sea, no tengo no soy de las que ponen la calefacción a tope para ir manga corta o sea, a mí ya me gusta ponerme capas y me gusta ir con suadera y tal pero sí que es verdad que ahora tengo la calefacción encendida entonces al no tener termostato la caldera está todo el rato a la temperatura que le pongo o sea, está a tope todo el rato gastando, gastando, gastando aunque el ambiente ya esté a una temperatura buena ¿sabes? entonces ella sigue ahí calentando, calentando total, que después de mucho investigar de mucho preguntar por Amazon de preguntar, bueno, o sea, me he vuelto loca ¿vale? porque yo de esto no tengo ni idea y al final me he decidido por bueno, la marca que es más vendida en Amazon que es Tado, ¿vale? y me he pedido de Navidad estos dos cacharros que estos dos cacharros valen 250 euros los dos que es el cacharro que tengo que enchufar a la caldera y el termostato inteligente que va con el móvil y no sé cuántas chorradas más, ¿vale? al final he decidido hacer esta inversión que como os digo, no es inversión mía propia sino que al final mi madre me preguntó ¿qué quieres para Navidad? y le digo, pues mira, necesito esto no se me ocurría otra cosa, ¿sabes? de hecho este año con el tema regalos de Navidad y tal es que no necesito nada o sea, es que ya, no sé, no no necesito nada entonces es como he tenido que pensar mucho lo que necesitaba antes le dije a mi madre vale, mamá esto es algo caro que necesito este último mes con la perra, el coche y todo voy un poco en plan, mal de dinero pues digo no me iría mal que me ayudareis con esto entonces pues mi madre me ha dicho vale, pues cómpralo y nosotros te lo regalamos así que ahora lo que voy a intentar es ver si lo sé instalar yo porque pensaba que era más fácil pero tiene un montón de cables un montón de cosas tengo que investigar aún pero si no me apaño pues le pediría ayuda a mi padre o a mi hermano que con esto son mejores así que estoy o sea sabes que has madurado y quieres un adulto cuando te hace ilusión recibir un maldito termostato que te ha costado una fortuna pero os juro que esto era algo que ya llevaba mucho tiempo queriendo porque y además esto o sea, esto cuando me vaya de este piso me lo voy a llevar y si lo puedo aprovechar lo aprovecho y si no pues lo venderé o lo que sea pero estoy un poco hasta el moño ya de los de las fincas porque no me hacen ni caso con nada pero pasamos ahora al fun stuff a lo bueno esto bueno esto es 50-50 vale porque como sabéis yo hago galletas cada año que obviamente aquí nada ya me veréis preparando galletas me habéis visto con la mami pero preparé galletas en plan industrial para todos mis amigos y familia y este año he cogido estas cajas que son de cartón que también se pueden reutilizar para las cajas que hago para familias o casas o pareja por ejemplo pues que le haré una caja a la familia de Albert haré una caja para mi familia o sea hago cajas para arreglar más para rollo para cuando son para una casa para varios de familia y luego para las galletas individuales tengo bolsitas de papel así que estas no las voy a gastar todas este año que es lo que me gusta que las puedo aprovechar pues para algún cumpleaños para alguna cosa así y son muy monis y tienen dibujitos de postres creo que estas son de Amazon y esto también lo necesitaba para las galletas de este año entonces ahora viene a lo divertido ¿vale? porque me he pedido algunas cosas de papelería que una estaba en mi wishlist de hace mil 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 que yo quería probar los bolis de Mugi que no son de Mugi pero da igual son la imitación de Aliexpress ¿vale? y me he pedido estos que son los negros típicos de 035 que son estos de no sé seguro que los habéis visto por todos lados son los típicos negros de Mugi pero aparte estaba en oferta así que pequé momento pues pequé y me pedí esto que es un estuche que es un pack de 12 bolis de colores que aparte el estuche también me mola un montón también viene con dos mini bloques de postres que son estos así estos son más gorditos son de 0,5 pero son básicamente bolis de estos de tinta líquida de colores imitación de Mugi que esto ya os digo esto ha sido un capricho 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 porque me apetecía mucho tenerlos y os digo que yo o sea tengo 30 estuches diferentes y siempre tengo pues o sea el estuche de japonés el estuche de la biblia el estuche de trabajo y los voy metiendo en diferentes bolsos y tal porque así no tengo que estar añadiendo o quitando cosas etc por ejemplo este es el que me llevo para trabajar porque es el que uso para llevar el Apple Pencil del iPad porque así no se me rompe ni nada y este también lo voy a usar así que bueno esto es una chorrada pero me apetecía entonces la última cosa de papelería que me he comprado es una pluma rellenable que yo pensaba que vendría con tinta pero no se ve que la tinta la tenías que comprar aparte no usa cartucho sino que viene con esta pipeta que tú coges la tinta directamente del bote y la metes dentro del body que puede ser una gorrada puede ser una gorrada pero evito usar más botecitos de plástico así que bueno la voy a probar tengo un bote de tinta creo que es tinta chino pero ya lo probaré de hecho a mí escribir con pluma me gusta mucho tengo estas dos que van las dos con diferentes cartuchos la diferencia de esta es eso que va sin cartucho así que lo usaré estos dos son de tinta azul así que esta la llenaré de tinta negra y probaré a ver que tal eso sería todo en cuanto a papelería luego esto ya esto esto pequé vale pequé porque encontré pins me salieron vale y me he pedido varios pins tengo una cazadora tejana oversize que siempre la he visto está como muy sosa y pensé guau pues le molaría ponerle parches pero nunca me convence lo de poner parches porque son como muy permanentes y yo pues creo que me voy a acabar cansando o por ejemplo si hay alguna situación que no quiero llevar los parches o algo así pues no los puedes quitar entonces pensé guau los pins son un detalle divertido que los puedes poner y quitar entonces estuve cotilleando y me he pillado varios vale me he pillado estos diferentes por un lado tenemos estos dos que son los más grandes que es una máquina de escribir que me encantó el no face metido en un bol de ramen que me parece súper cookie además he visto esta ilustración en muchos sitios luego tenemos varios de Totoro que de hecho yo solo pensaba que venía este y resultó que es un pack que son todos estos de aquí este es súper bonito porque es el de la llave de Sakura también he cogido la granola de Kanagawa que bueno es un poco cutrilla pero es muy mono por último me he cogido una grulla de estas de papel de las que están hechas con origami que me parece preciosa me he cogido otro pero es para regalar así que no lo voy a enseñar porque sé que la persona ve mis vídeos así que así que bueno esta es mi pequeña colección de pins que no creo que ponga todos los de Totoro porque por ejemplo estos dos se parecen un montón pero sí que creo que pondré este y este no lo sé y ya veremos a ver cuáles pongo en la chaqueta el resto pues creo que los voy a usar de chincheta como tengo los de Disney en el corcho bueno pues esas son mis últimas compras del 2020 porque ya tengo todos los regalos de Navidad ya tengo no sé ya está es que no necesito nada más o sea no me voy a comprar nada más bueno los bolis y los pins han sido como mi pequeño caprichito mi autorregalo de Navidad pero ya está ya no necesito nada más ni quiero nada más así que no voy a comprar nada más aparte de lo que me puedan regalar de Navidad así que esas han sido mis últimas compras del 2019 pues nada me acabo de maquillar porque me apetecía y aparte voy a grabar vídeos me acabo de hacer un té negro con Toffee no lo he probado aún es uno que creo que compré hace un montón de tiempo y estoy acabando mis test así que llevo un jersey nuevo que no es nuevo porque es de segunda mano y me siento aquí a charlar y a preparar vídeos porque no tengo vídeo para mañana no tengo ningún vídeo preparado no tengo nada grabado pero no me estreso me lo tomo con filosofía voy pasito a pasito día a día pero hoy me planteo grabar varios vídeos porque quiero tener el fin de más o menos libre porque hago el Christmas lunch que es mi comida de Navidad aquí en casa con amigos aunque este año viene muy poca gente así que estaremos bastante tranquilos pero sí bueno mínimo voy a grabar dos vídeos aunque me apetece hacer un vídeo de charlar quizás luego después de hablar sobre todo esto os hago un vídeo de hablemos así improvisado pero voy a empezar grabando estos dos tengo sueño mirate el arbolito está ahí que mono estoy muy cansada hoy y solo son las 7 de la tarde anda han abierto la puerta es que falta falta media hora para la cena de hecho estoy esperando que Final Cut importe ahora todos los dos vídeos que acabo de grabar vale gracias Vela y voy a editar el vídeo de mañana y luego quizás grabo y empiezo a preparar el bullet journal de 2020 o quizás investigo cómo instalar el termostato aunque ahora no lo voy a poder hacer porque está oscuro no había pensado porque tengo que cortar la luz entonces quizás mejor eso mañana porque sé que si no consigo aclararme hoy me pondré nerviosa qué qué pasa están evocadas no no me atacan ay 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 qué pasa no me asupo vale sí venga voy a poner la cena porque si no me van a estar dando por saco quito el rato pesadas 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 venga vamos a cenar hola hoy estoy teniendo un día bastante de reorganización he hecho limpieza y he reorganizado todos los cajones todo mi material escolar me falta atacar esa cómoda acabo de comer pero lo que voy a hacer ahora va a ser envolver algunos de los regalos de navidad que ya tengo y ya puedo dejar listos y meterlos en la bolsa donde los voy a guardar así voy a quitar cosas de en medio y voy a tachar cosas de mi to do list bueno como habéis visto acabo de usar esto para pegar las lucecitas estas aquí en la pared porque las tenía por detrás del ordenador y por el cabezal de la cama y bueno acumulaban polvo se movían eran un rollo así que las he puesto ahora sí todos en una línea recta más o menos y he puesto algunas fotos de mis favoritas que imprimí el otro día para unos regalos y mira las he colgado así y así también despejo un poco más esto que ahora voy a ordenar todos estos libros y ver como dejo esto me quiero comprar el cacharrito aquel que es para meter los cables de Ikea a ver si lo encuentro y bueno tengo que acabar de despejar un poco esto sí he hecho declutter de material escolar y demás me queda hacer el de do it yourself que lo haré ahora he envuelto unos regalos tengo que mirar como funciona el termostato y bueno estoy organizando cosas en casa bueno pues soy una empanada porque se me ha pasado la tarde volando a las 9 y media acabo de cenar porque mientras estaba haciendo la cena de los perros he hecho arroz hervido y me he liado a poner cosas en el vintage y estaba hablando con dos chicas que me querían comprar un bolso no sé qué me liaba ahí un montón de rato y bueno pues al final ya me quedaba ahí cenando he cenado porque ya tenía hambre ya a las 9 y media y me vuelvo a sentar aquí a ver si puedo dejar listo el vídeo de mañana y otro y digo va voy a editar todo lo que he grabado y qué pasa que tengo bastantes timelapse de hoy y hoy es que es lo que os he dicho ha sido un día que he estado aquí en casa todo el día mañana tengo solo la mañana por aquí pero hoy he aprovechado para hacer limpieza de todo lo del escritorio de todo lo que tengo en el mueble este de aquí que es donde tengo todo el material escolar toda esta cajonera de aquí detrás que es donde están los disfraces las decoraciones de navidad que ahora están fuera tengo aquí también todos los materiales de arte y de do it yourselves he limpiado como podéis ver todo lo de arriba el arbolito ya tiene luces y he puesto la impresora aquí que antes aún estaba en la oficina también he movido un mueble del comedor que es el mueble de los perros lo he puesto en la oficina para despejar un poco el comedor he hecho fotos para cosas de Wallapop he colgado la guirnalda esta que os tengo que decir que me encanta la tengo encendida ahora y es súper chula o sea me gusta mucho esto de los ganchitos es un puntazo y momento porque me está hablando al ver y no me entero ala me ha mandado es que se fue a donar sangre el otro día y me acaba de mandar una foto del pinchazo porque sabe que me da cosa es malo por cierto ha habido alguien que me ha comentado en algún vídeo que quien era Albert yo creo que también hay alguien que está confundido Albert no es Alfie Alfie es mi amigo de la uni Albert es otro chico que conocí después y sí Albert es mi novio lo que pasa es que él no quiere salir en los vídeos entonces cuando lo veis pues está o censurado o le corto la cabeza o algo pero nada es que ahora hace varios días que no nos vemos porque esta semana ha sido una locura mañana iré a verlo después de trabajar y el viernes estoy todo el día en Barcelona que grabaré vlog porque vamos a pasar el día con Patrick y con Noe a Barcelona queremos ir a patinar queremos ir a ver la feria de navidad que van a poner en Colón y luego yo por la tarde tengo japonés porque tengo la clase de prueba en la nueva academia que voy a probar con los chicos de japonés que visteis en el vlog os dejo arriba las tarjetas y vamos a ver qué tal vamos a ir a la de Japonia tiene muy buena fama mi amiga Gisba allí y otra gente que conocemos también nos la han recomendado así que veremos qué tal la única pega es esto que está en Barcelona entonces hay que bajar pues a Barcelona pero bueno y además quiero buscarme un dojo de artes marciales quiero hacer jiu jitsu japonés en la zona de sans así que si alguien sabe de algún gimnasio o dojo que me podáis recomendar pues eso jiu jitsu japonés zona de sans en Barcelona porque así he pensado bueno pues mire ya que voy a japonés y después de japonés hago el entreno y después de entreno pues ya me vuelvo para casa es que este año tenía como propósito pues ponerme con el japonés pero aprender algún tipo de arte marcial es algo que hace un montón que quiero hacer primero era como un poco el karate y tal pero además desde que estoy con Albert y Albert es yodoka y bueno y con Grace sabéis que me encanta todo el tema este de las peleas y tal no por tema violento sino por el saber defenderte y además es que es como que me apetece aprender y es que además otro propósito de fin de año que también os dejo el vídeo arriba de las tarjetas del tema este era desapuntarme del gimnasio porque es que no voy ya me han cobrado diciembre y si me apetece y quiero ir algún día de los que me quedan pero es que no voy y es que no me motiva y es que no me gusta el gimnasio y para hacer lo que hago en el gimnasio pues prefiero hacer paseos más largos con los perros de cara a cardio y luego las cosas de ejercicio que hacía en plan flexiones y todo esto como antes que lo habéis visto en los vídeos que me grababa en el comedor pues lo volveré a hacer aquí y ya está entonces ese dinero prefiero invertirlo en hacer un tipo en algún tipo de arte marcial que me apetece mucho y nada eso ha sido un día raro porque he empezado tarde porque me he dormido porque ayer me fui a dormir muy tarde estoy viendo que hoy va a ser otra vez esto de que me voy a ir a dormir tarde porque estoy súper hiper mega despejada de hecho me he hecho una infusión en mi taza del cookie monster y esta es una infusueños de ornaments que está rica y digo va me la voy a tomar aquí mientras voy a editar el vídeo de mañana a ver si puedo dejaros todo esto pero estaba editándolo y digo vale he hecho un montón de timelapse mientras estaba recogiendo todo pero no os he explicado nada pero no os preocupéis quiero hacer vídeo de el tour voy a haceros un un room tour actualizado para el canal durante el Christmas hat para enseñaros un poco explicaros la limpieza que he hecho del armario bueno los muebles ya veis como están pero enseñaros un poco como tengo las cosas organizadas y luego también tengo pendiente un vídeo de reorganización y organización en general que quiero sentarme charlar con vosotros explicaros también por qué he hecho toda esta limpieza las cosas que me planteo y tal y en ese vídeo tengo clips grabados desde hace un montón porque la limpieza la he ido haciendo durante bastante tiempo entonces todos esos clips me los he ido guardando es un clip que tiene como dos horas y media de material que tengo que editar pero os haré o en voiceover o así sentada hablando explicando tal 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 pues eso todo el tema de limpieza estoy cansada en verdad es que se ve muy cuque el arbolito aquí detrás además me gusta un montón porque consigo despejar un montón el escritorio cuando os haga el tour ya veréis como he organizado los cajones porque he hecho un par de cambios que me van a ir muy bien para mantener la mesa despejada pues nada así ha sido mi día de hoy ha sido un poco lento y espeso sobre todo por la mañana porque me ha costado ponerme las pilas y luego se ha puesto a llover y bueno pues esto que estaba grabando muchas cosas estaba hecho trabajo he adelantado cosas pero como que ya como me he levantado tarde pues he ido lenta y es una cosa que me da rabia pero bueno luego me he tomado el resto del día en plan con filosofía y solo son las 9 y media así que tengo bastante rato aún por delante para editar y me podéis dejar abajo en comentarios cualquier idea sugerencia para vídeos cositas que queréis ver así rollo de esto de la reorganización y tal decidme que queréis ver porque ya os digo tengo grabado el kitchen tour el tour de la cocina y como lo organizo todo con Patri voy a grabaros el room tour no sé que cositas queréis ver contadme os dejo abajo en la cajita de información los enlaces a Vinted y estas cosas y nada que espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos mañana con otro capítulo del Christmas Hack adiós ¡Suscríbete!